Abro de Libraria, la estrategia inicial está procediendo, pero perdemos contacto con Swim. ¡No, no! ¡Oba! Estamos enviando a Gideon's Beacon Channel para ti. ¡Swith Vengeance! Tomar Gideon. ¡Qué guapo, tío! La punta del taladro de la nave de ese embarco. ¡Ahí viene! ¡Joder! ¡Me están dando el pulpo! ¡Vale! 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 Creo que era por aquí, ¿no? Yo recuerdo que antes, al principio no era así de bruto. ¡Cierra, forex! A ver, no. Sigo sin poder. Puede que sea una habilidad lo de explorar ahora, no sé. ¡Vale! 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 ¡Vamos! No, por aquí no hay salir, hay que ir por el otro lado. A ver, acá rompo la puerta. Aquí no hay algo a todo. Vamos. ¡Vale! 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 Ca había un tío bajo. ¡Jajaja! Un enemigo atrás, tío! Qué puta casualidad. ¿Eh? Para el otro lado, ¿no? ¡Si! Tiene que haber otra entrada por aquí No, pero aquí entramos nosotros, ¿no? Joder El cañón de plasma se carga a los grandotes invisibles de un tiro Ah, arma calentada Joder, arma que traba otra vez Arma que traba otra vez, venga, tío Joder, con los explosivos Madre mía Voy a poner una mina aquí Si nos siguen detrás Vamos a ver si podemos avanzar por ahí Joder, vamos arrastrándose Joder, esa es la ura tuya porque si no En teoría creo que es por aquí Hay que dar una vuelta a un montón de largas Vamos Si, por aquí Y hay torretas también, pero bueno, con el cañón de plasma y eso No, arma trabada, ¿no? Joder, que casualidad Joder, dale pa'lante, dale pa'lante porque si no Puesto mina Por aquí no hay salida Todo aquí, todo re atacado Si, por aquí vamos bien Ahí Ya no Joder Sobrecalienta el arma en cero, tío Otra vez Venga, tío Oh, vienen montones Ya está, me he puesto lo de evitar sobrecalentamiento Dura una mierda, pero Buena Cierra Cierra Cura desde que pueda Joder, que voy Que lo pongamos bien Tengo una mina Ahora 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 Abren puertas Joder Joder, se sobrecalienta enseguida esta arma Cierra de que pueda Cerrado Vale Vamos Joder, por aquí ¿Quiere ser raro? Sí, vamos bien Ya me acuerdo esta parte Ok, hay una torreta, ¿ves? Si esto yo me acuerdo yo Por aquí Qué buena Joder, que no le doy Sí. ¡Coño! Ahora. Aquí. Sí, me la esconda. Hecho. Uh, estoy lleno de... ¡Pan protección! ¿Se tiene? No, no, no. Yo voy con... ...a esa cerrada, ¿no? Ah, vale, vale. Mira, vamos ahí. El sensorium está mostrando múltiples retornos en tu área. Quédate vigilante. ¡Suscríbete! Oh, sí. A ver si cambiara algo y así. Un problema es que otra vez la cuenta atrás de las habilidades. Hmm. Ah, es verdad. No, me la respeto. Ah, a mí también, sí. Bueno, teoría que es por aquí, creo. Ah, sobrecalentamiento. Ahora. ¿Dónde vas tú? Ah, sí. ¿Aquí de dónde salían ahora? Un montón de hordas, ¿no? No sé. No, siempre me equivoco de... Tecla, coño. De botón. Vamos bien. Aquí para otro lado, ¿no? Sí, ya está. No lo contó. Joder, voy a tener que cambiar las teclas. Me estoy equivocando. Ya está. Joder, vaya misión de mierda. No hace falta que entremos, ¿no? No sé, aquí ahora... ...con el cuerpo que hay ahí tirado... ...me parece que viene una tecluta, yo creo. Si se mantiene como antes, sí. Bueno. Aquí hay una reliquia. Una lanza. Una lanza. Había un invisible. No. 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 a la izquierda para que tengas un poco más de ángulo ¡ojo mina! estamos con el culillo apretado si venga, vamos bien pero cierro voy a cerrar aquí por el fuego que tiraste no vi nada torretas al fondo parece que justo detrás del altar de allí hay una reliquia si, la oigo escogela voy a ir por la puerta que está abierta ¡pimba! joder he puesto una mina, si bien no sé si al poner X minas desaparecen las anteriores, eso no tengo ni idea ni idea yo espero que no joder, la precisión del cañón es un poco nefasta aquí y por aquí agrega una torreta a ver si le doy si le doy es desactivado oigo reliquia creo que está abajo creo que está abajo detrás tiene un portal pero vas a pegar reliquia ¿no? si si pero vas a pegar reliquia ¿no? está aquí está aquí está aquí mira cojo venga hecho oh gordo 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 corre 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 pero yo no tengo la pula de atrás no, ahora me he sobrecalentado, ahora no, cabrón ¿El gordo murió o qué? La verdad es que sí La verdad es que lo fundimos ¡No! ¡Oh! Ah, sí, sí ¡No! Lo oigo No, está ahí ¡Oh! ¡Oh, me ha trabado! ¡No! ¡No comina! Si sube la escalera se come la mina ¿Qué sube? ¿Lo estamos fundiendo? ¡Oh! Muerto Buena Buena, buena, buena Se llevó la del pulpo Ahora hay que tomar la cabecera del puente Hay que ir por aquí Pero no sé si hay que salir por aquí Por la derecha ¡Oh! 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 ¡Qué buena! Y eso considera volar más Vale Entra que cierro Joder 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 los invisibles tío Menos mal que les veo la silueta por eso Joder se comieron la mina Jajaja Jajaja Ostia vamos a salir otra vez a la sala principal A la campana Ay pues si que es larga la misión Joder Lo he hecho con la misión Jajaja A lo que tenemos que volver creo que al principio Pero a ver que me marca allí Creo que vamos bien Porque por aquí es por donde vinimos creo Si, si, es que hay que dar la vuelta creo Si, ahí está Si, te acuerdas, ahora hay que aguantar ahí las hordas Joder, tengo un tiro y eso sobrecalenta el arma Otra vez Gordo, gordo Gordo con una maza Si, de nuevo Objetivo completado Vale, ya Oh, se comió la mina Joder, este de la escalera me tiene Muevete ya Descender y mantener pone Esto aquí arriba estamos bien No, me cago en Joder, me equivoqué Me he cambiado los controles No sé si, me lo ha dicho un lío Los controles Aguanta el cabrón Es menos resistente al fuego Toma Joder, me he cambiado los controles Oh gordote Voy a poner una mina aquí ¿Dónde está el gordo? No lo sé Aquí, mira aquí Aquí, aquí, aquí Joder, la verdad Joder, eh, eh, eh Pero Muerto, muerto, muerto Vale, vale Gracias Cuidado Un son otro Vamos a mirar Sí, oh, míralo ahí Debajo Está bien Oh, coño Talla, plasma, tío Ah Cayo Buena Oh Oh, pero sí Oh, tía, se velo acá abajo Oh Ride in the face Yo que me he gastado todas las habilidades Estoy recargando las habilidades ¿Qué? 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 Ah, que te comida Para matar a la arena Venga, tío Ah, desagradable el grito, tío No se puede Qué хорошо El grito No se puede Gordo de Politics Ostia La deporte Ah Oh Gracias Joder, pongo la mina y se lo comen, tío. Venga. Un gordo allí. 10 segundos. Ya, cayó. Ya está, ¿no? Defender y mantener. Ahí siguen viniendo. Pues ya está. ¡Bien! Y ahora. Nada, ya está. Joder. Subo de nivel. 1500 por las reliquias, toma ya. Toma ya.